Como podrán ver aquí ya tenemos los aceros amigos creativos Ya tenemos las láminas Estas son a 6.10 Por 92 centímetros de ancho Aquí vamos a hacer un remate En este pedazo de aquí Vamos a completar el pedazo que llegue arriba de la columna Y ya tenemos todo el pasillo Hasta acá que son 18 metros Se llevó tres láminas Tres láminas exactamente Aquí nos dio el traslape Arriba de la lámina Ahorita está corrida para allá Estaba más para allá porque ya estaba haciendo un registro Pero aquí nos da 20 centímetros Esta parte de aquí Nos da 20 exactamente aquí Y ya vamos a remachar ahorita con varilla No tenemos la pistola para Para meter perno Y vamos a meter varillas para pernear ahí Para amarrar la malla Ahorita les voy a mostrar como en este video Y pues este sería el pasillo donde allá abajo Es donde vamos a dejar el espacio de abajo para poder arreglar las tuberías Ahí se ven las tuberías que hay que entrar en prevención de que si se llegaran a dañar Se puedan reparar Y pues ahorita vamos a Vean del lado de allá Ya nivelamos Aquí ya este registro va aquí Aquí vamos a dejar el registro Aquí vamos a dejar el registro Y acá arriba Porque es el drenaje que viene De los baños que se ven allá al fondo en la esquina Que se ven también que es rojo Y ahí donde están los dos tablones parados Que se podría Estos que están aquí Ahí van a ir unas regaderas Que también desembojan en este drenaje Y aquí es donde nivelamos con Pepetate y arena Que es el perimetral De atrás de la alberca Aquí hay poca tubería Se puede decir que aquí nada más sería este Y es de acá por eso Aquí mi cliente optó por que rellenáramos aquí Tubería de luz Para las lámparas que se ven ahí tapadas Una y dos Y hasta acá rellenamos Aquí es donde les digo que van a ir las regaderas En este espacio de aquí van las regaderas Y Igualmente aquí vamos a meter los acero Vamos a meter los acero todo este pedazo Y ahorita ahí donde tengo el tablón En este recuadro de aquí Va a ir un registro Con una tapa de acero inoxidable Que vamos a hacer abatible de dos hojas Para que no pese Para poder acceder a la parte de abajo Para cualquier reparación Y acá adentro está el otro registro Que sería el de allá Para entrar al cuarto de máquinas Donde va el filtro La bomba Y la bomba de calor La tubería va aquí abajo Van hacia acá Y aquí entra la tubería Para la bomba de calor Que va a ir allá atrás Como ven amigos creativos Aquí ya estamos Botoneando la los acero Ahorita aquí estamos haciendo unos detalles Y Aquí estamos metiendo varilla de tres octavos En el valle de la lámina Este vendría siendo el valle Y este la cresta Y al centro Y en el eje del PTR Donde estamos botoneando Estoy botoneando con 6013 Y pues aquí es cuestión De que regulen ustedes Su planta de soldar En los amperes Para de acuerdo al PTR O calibre que haya metido Si abajo fuera patín Y la vigueta es gruesa Pues tendría que subir más el amperaje Aquí estoy soldando Como a 120 amperes En el inversor Oakland Y ahorita Pues aquí estamos metiendo varillas De tres octavos Porque yo no tengo la pistola Para pernear Que es la que venden Para conectar en el positivo De la planta Pero pues como No sal No he hecho muy trabajo de esto No tengo la herramienta Pero hay que comprarla Para otra chambita Pero aquí pues Estamos perneando Con varilla de tres octavos Para poder amarrar la malla Y para que ancle el cemento Aquí ya tengo la varilla de tres octavos Hago un barreno Aquí en la lámina Más o menos como de tres cuartos Para que pueda cordonear bien En el PTR Aquí como les comentaba Ese ratito En la toma anterior Que yo regulo la planta Depende al material que tengo Ahorita tengo PTR En calibre 12 Que es del verde La tengo a 120 amperes Y ahorita posteriormente Y ahorita posteriormente Voy a A subir Depende de los PTRs que tenga Si fuera vigueta De subo hasta 160 amperes Para que Penetre bien la soldadura Ponemos la varilla Y ya echamos el cordón Y ya echamos el cordón Poniendo los perros Aquí ya esto es para amarrar La malla Y para que vayan Este Anclando el cemento Para que no tenga movimiento Ya el concreto Bueno amigos creativos Ya está aquí Toda la pasilla De los aceros Ya me faltan unos detallitos Ahí El remate Como este tiene que quedar Y ahorita ya Ya pernié con varilla El siguiente video Va a ser de Cómo poner la malla Y pues aquí Vamos a aprovechar Estas varillas Que vienen de acá abajo Del muro De la cister De la alberca Vamos a doblar Hacia acá arriba Hacia arriba De los aceros De la lámina Y pues aquí Ya pernié hasta allá Amigos creativos Ahí si les gustan mis videos Para que me sigan En el siguiente video Donde vamos a poner la malla Denle la campanita Y suscríbanse Y pues hasta el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video